En el colegio de la noche A mis seguidos un eco lejano y va a dormir Y a su hora del silencio Música Baila, 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 baila Baila, 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 bailame Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Música Cuando se lima la subela, cuando se lima la vocora Baila, 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 bailame Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré